Que se vaya Que se vaya Que se vaya y no vuelva nunca, nunca más Que se vaya Que se vaya Que se vaya y no vuelva nunca, nunca más Me enamoró Me utilizó Y a mi cariño, cariño, cariño destrozó Me enamoró Me utilizó Y a mi sola, solita, solita Me dejó Y otra vez Y la belleza de la cumbia César Córdoba Y la belleza de la cumbia Si hubiera sabido que tú nunca me has querido Si hubiera sabido que tú nunca me has amado Solo migajas de tu amor, tú me dejabas Tristeza y dolor Quisiera olvidarme de tu amor porque eres malo Quisiera olvidarme de tu amor porque eres malo Quisiera acabar con esta historia tan amarga Me enamoró Me enamoró Me enamoró Me utilizó Y a mi cariño, cariño, cariño destrozó Me enamoró Me utilizó Y a mi sola, solita, solita Me enamoró Y a mi cariño, cariño, cariño destrozó Me enamoró Y a mi cariño, cariño, cariño destrozó Y a mi sola, solita, solita Me dejó Y a mi cariño, cariño Si hubiera sabido que tú nunca me has querido Que hubiera sabido que tú nunca me has amado Solo vi ganas de tu amor, tú me dejabas Tristeza y dolor a tu lado yo encontraba Quisiera olvidarme de tu amor porque eres malo Quisiera acabar con esta historia tan amarga Quisiera olvidarme de tu amor porque eres malo Quisiera acabar con esta historia tan amarga Me enamoró, me utilizó y a mi cariño, cariño, cariño destrozó Me enamoró, me utilizó y a mi sola, solita, solita me dejó Que se vaya, que se vaya, que se vaya y no vuelva nunca, nunca más Que se vaya, que se vaya y no vuelva nunca, nunca más Me enamoró, me utilizó y a mi cariño, cariño, cariño destrozó Me enamoró, me utilizó y a mi sola, solita, solita me dejó Tú piensas, tú piensas, tú piensas que toda la vida vas a ser feliz Con la maldad que me hiciste, algún día vas a llorar Que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya y no vuelva nunca, nunca más Me enamoró, me utilizó y a mi cariño, cariño, cariño destrozó Me enamoró, me utilizó y a mi sola, solita, solita me dejó La vela es de la cumbia Siempre, siempre En tu corazón, mi amor Dame ese mambo Oye mi amor Ponle sabor Puño y letra Ulises Neira ¡Ay! 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 ¡Ay!